Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Estados Unidos 2023 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos este domingo 22 de octubre se ha disputado el Gran Premio Estados Unidos de la actual temporada 2023 Fórmula 1 y ha sido precisamente donde siempre ha sido desde la temporada 1012 en el circuito de Austin, Texas, precisamente en el circuito de las Américas y bueno, como sabemos el ganador fue finalmente el neerlandés, el nuevo tricampeo mundial Max Verstappen y seguido precisamente del británico heptacampeo mundial del equipo Mercedes, Lewis Hamilton y tercero el otro británico pero del equipo McLaren, Lando Norris y bueno, también decirle que bueno, los que abandonaron definitivamente fueron fueron Esteban Ocon de Alpine, Oscar Piastri de McLaren y Fernando Alonso de Aston Martin y bueno, también como yo ya le dije anteriormente Verstappen ganó la carrera y ya tiene 51 triunfos y ya le queda uno solo para igualar al francés Alain Pros y también otros tomas para igualar al alemán Sebastián Betel y bueno, y además quiero decirle que la próxima carrera será el siguiente fin de semana el Gran Premio de México precisamente en Ciudad de México en el circuito de Bermano Rodríguez y espero que esa también sea una carrera igual de emocionante como esta que acaba de pasar y bueno, y además voy a volver a apoyar a Verstappen para que ahí gane, ahí obtenga su victoria número 51 e iguale al gran francés Alain Pros así como también lo voy a apoyar el año siguiente para que iguale también al francés y al alemán Betel el número de títulos mundiales y bueno, y con esto me despido, adiós, come fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!